Hola hola queridos Let's Playanos, habla Lizard y esto es el Let's Play de Megaman X6 Parte 2 En donde vimos todo el conflicto inicial en que da pie a la historia de este juego y vamos ya a la base Hunter Signos, demos inicio a la misión para revisar las 8 áreas de las que Isaac mandó investigadores Investigar esos fenómenos de la pesadilla Teniendo en cuenta la situación de los Maverick Hunters, tu eres el único Hunter que podría lograr esta difícil misión Como perdimos a cero, eres nuestra única esperanza, puedes hacerlo X Lo haré Acabo de obtener los informes sobre las áreas de las pesadillas y los investigadores enviados Pero los detalles de la situación en las áreas siguen siendo desconocidas debido a las interferencias en el radar Además en el caso de que haya algún cambio en el área, lo marcaré con una señal En rojo Será difícil predecir cambios habrá en el área aunque... Está bien, lo sabré cuando llegue allá Voy a descubrir qué son estas pesadillas y a qué intenciones tiene Isaac No seas muy osado X Recuerda que eres nuestra última esperanza Roger X, ¿qué pasa Alia? Nada, solo ten cuidado Algunos reprobios pueden tomar lo que Isaac dijo como verdad e ir a esas áreas De las pesadillas, si lo encuentras, sálvalos y luego enviarlos a la base Hunter Los reploys que han rescatado pueden ser realizados aquí si pulsas el botón R1 Y si obtienes algún objeto puedo transformarlos en partes para usar Y puedes equipar los objetos al pulsar el botón L1 Buena suerte X Y aquí tenemos cada boss Y en mi caso para variar siempre hay una orden y todo esto Mi orden siempre es el mismo Y nos vamos al Laser Institute Y solo tenemos la X y la Falcon Ya que no usamos la clave para Ultimate Armor Ya que ya se ahorraron de leer estos tipos los nombres de los personajes Y llegamos Estás en el Instituto Laser Es el único de los sitios más secretos del mundo Mmm, este instituto no existe oficialmente y tenemos pocos detalles de ella Pero es obvio que esta instalación está infectada por la pesadilla Así que echamos un vistazo Bueno, entonces Como ya vieron, estamos investigando la pesadilla Esos monitos hay que salvarlos igual que en el X5 ¿Eh? ¿Están levitando? ¿Pero cómo? Nunca me había encontrado en esta situación Pero prueba con alguna de tus armas Y tenemos a esas pesadillas Les diré Las pesadillas se posicionan de los cuerpos de los que tenemos que rescatar Y la idea es matarlas siempre Cuando usas una pesadilla de nuevo Cuando matas porque miras una pesadilla te da un objeto Que es el que me dio delante Voy a bajar un poco Ahí sí Voy a poner el mensaje Esas sonidas de láser y esos reflectores Los reflectores pueden desviar el láser Fui testigo de los experimentos con dispositivos láser antes En esas experimentaciones se podrían girar los dispositivos No puedo asegurar que esos dispositivos sean iguales Debido a que no puedo verlos desde aquí Pero de esto estoy segura Esto es un fenómeno de la pesadilla Intentaré desviar el láser y veré qué pasa Bueno, esto es lo que les estaba diciendo Y... Ese ítem que te da... Esas pesadillas cuando las matas Mide tu rango de cazador después Entre más tengas Mejor rango de cazador tienes Es un detalle Al girar los reflectores hace que el láser cambie la dirección Será como un puzle Lo es Qué fenómeno más problemático esta pesadilla Bueno, si se fijan El X-Sight tiene mucho más interactividad Y tiene mucho más... ¿Qué es esto? Más acertijo que el otro Mega Man No llegaría a avanzar y disparar Y... Como ya vieron Zero está muerto Y ahora dijeron que es una pesadilla Y X había tenido un sueño con Zero antes No erótico Un sueño normal Ya, para allá vamos hacia el boss Pero yo me voy por acá Ahí está el boss Pero no Me voy por aquí Donde aquí hay que cargar los láser Ahí Eso Y si se fijan Mega Man tiene muy buena resistencia aquí Pese a todo lo que me han pegado No me ha quitado mucho Hay que hacer que dispare para acá Y... Ahí estamos Y vamos a la área oculta Aquí... Hay que mirar a la derecha Pero tienen que hacer esto Vamos a ir a la transmisión Siento que es una leve brisa Que viene por aquí La cuestión... Anda para allá ¡No! ¡No! Ya X Ahora te daré datos del programa De la armadura Obtén los cuatro programas para completarla Este es el programa De la parte del cuerpo de la armadura Blade Con este programa recibo menos daño Y el daño recibido Se convertirá en energía Para realizar el ataque y llega Por favor Por favor protege el mundo de nuestros pesadillas Bueno... Antes de meterme voy a... Eso... Si uno no se come la esfera de las pesadillas Vuelven a salir Y obtenemos la primera parte de la Blade Armor Ya... En este Mega Man Nos vamos a encontrar con mucho Con áreas Que... Son opcionales El juego de hecho tiene Varias áreas opcionales De hecho cada etapa tiene un área opcional Donde tenemos un gran cambio De forma de tener el juego Como les decía No solamente llegar y pasar Y aquí siempre pierde la transmisión con Alia ¿Qué es este lugar? ¿Qué supone que debo hacer? Según hace En cada área Hay un boss Y ese boss Cuando es derrotado obviamente Después ya cambia el boss Pero... Si... Hacemos un orden Epe Ah Si hacemos un orden Que yo hago El... Yo siempre... Siempre hago un orden En el cual me adelanto Y llego a la Final Stage antes Lo que es No es trampa ni nada Eh... Es legal Pero... Yo creo que usted ¡Potabue! No me gusta la Falcon Porque... Apretáis doble salto Y hace el Dash Entonces me equivoco Y hago el Dash Sin querer Entonces lo cual Nos hace muy incómodo Ya, entonces llegamos a la final stage antes Pero yo creo que voy a cambiar mi orden Nunca lo he hecho Nunca he hecho cambiar el orden Pero Yo creo que vamos a probar Y vamos al boss de la final stage Pero la versión alternativa O sea, el boss del mundo alternativo En este caso Me encontraremos con alguien Que no creo que piensen que vaya a salir El fantasma de cero Encontré el final del camino Luchemos juntos para acabar con los Mavericks Como solíamos hacer Bien, ya que serás el primero de todos ellos Así que te han vuelto un Maverick Siempre tuve ese temor Voy a eliminarte personalmente Y comienza la pelea con cero Donde hay buen es muy cabrón Y es debilidad a su sable Será por los recuerdos, vaya a ser uno Y como vieron es cabrón Tiene muchas técnicas cabronas Y pues me quitan mucho Entonces, este es el fantasma de cero Entonces, la pesadilla es cero Acabamos con el fantasma de cero El cual me quería matar Porque pensaba que yo era un Maverick ¡No, perrón! ¡No! 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 ¿Puedo volver a ser una vez más? ¡Zero! ¡Zero! ¡Estamos viviendo! ¡Hm! ¡Eleks! ¡Estamos viviendo! ¡Eleks! 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 ¡Hm! ¡Incredira! « yapıyorsun! ¡Ah!beo! ¡Eleks! 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 Buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, X! ¡Vamos! ¡Vamos esta imagen! ¡Ah! Ahora, todos tienen que tener fuerza. ¡No me lo permiten! ¡Vamos! 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 Así que puedes usar una sola pieza a la vez. ¡Kazoo! Ahí salen los tipos que rescatamos y los ítems que sacamos con ellos. Y la parte 8, la body part de la Blade Armor. Y grabamos y ahora veremos abajito que va a aparecer cero. Para poder usarlo. No se cuanto llamo del Let's Play, pero vamos a seguir. Sé que acabas de regresar, pero tengo que pedirte algo. ¿Puedes ayudar a X a cumplir su misión? Es mi trabajo. Soy un Maverick Hunter. He estado fuera por un tiempo, pero estoy dispuesto a luchar por la paz. Bueno, y ahora tenemos acá esta pantalla donde podemos equipar cosas. Pero donde tenemos un rango muy bajo, no podemos equipar nada. Y... Yo creo que vamos a mostrar a cero. Yo creo que lo uso mucho a cero. Y... Voy a hacer la misma etapa para derrotar al boss. Ya que lo único que me queda en esta etapa es derrotar al boss y sacar un ítem. Que tengo que sacarlo mucho más adelante. Chiddle Chiddle de nuevo. Pero ahora vamos con el gran y poderoso y sexy cero. Aquí estamos con cero. Eh... Doble salto para variar. Espadazo. Que el de siempre. Giro en el aire. Slash. Exactamente el mismo cero que dejamos. Así que... Bueno, cero ha vuelto. Les contaré algo. Cero, en este Mega Man, descubre que es el único... Maverick. Además de Sigma. De poder auto-regenerarse. En otras palabras, cero no puede morir todavía. Porque si muere, eh... Su cuerpo automáticamente lo va a regenerar. Y si no equivoco la explicación que dan... Ah, verdad, tenemos buster también. Donde cero se regeneró, volvió a tener el buster. Si no equivoco la explicación que dan... De por qué cero puede reconstruirse. Cero es el único que puede manejar la oscuridad, como lo había dicho en el Mega Man X5. Y... Y... Debido a eso, puede... Jeh, muy cabrón. Debido a eso, puede auto-regenerarse. Ahí sí. Ahí sí. Y llegamos al boss. Entonces es el único que puede regenerarse. Miren que se ve sexy ahí. ¡Ah! No vamos. El investigador enviado a esta área es Chill Sheldon. Asegura de tener tus armas Chill Sheldon. Él es... El investigador aquí. Qué inesperado. Parece que lo conocía. Vamos a ver. Voy a ser tan lento. Ahí sí. Chill Sheldon. Chill Sheldon. Una lástima, tu anterior vida. Olvídalo. Era novato. Como escolta. Eso fue todo. Los Maverick Hunters, se supone, sabemos, diferencian entre un Maverick y un Reploid. Nuestros oficiales no eran muy buenos. No pudimos... No pudieron costar todo. Los Replois y todo el mundo los necesitan. Y era mi... Era inútil como escolta. Y fui inútil para lo demás. Cuando acepté mi culpa, acepté mi destino. Sin embargo, resulta que alguien necesita de mí. Me han dado una oportunidad. Por lo tanto, ahora voy a cumplir mi misión como escolta. Voy a protegerlo. Incluso, si significa tener que sacrificar mi vida. Vamos cero. Y... Vamos a encontrar la super velocidad. Esa fue mi super velocidad. Muchas gracias por los agradecimientos. Pero ese fue el boss. Verán que con cero en el X6 es otra cosa. Y aparte, cero no tiene su sable. Recuerdo. Megaman sí tiene dos sables cero. Cero tiene otra arma. La cual es como un sable láser. Pero... Es como más de Star Wars. Es más... No es como... Es una espada láser. No un sable láser. El sable es como es curvo. Y la espada es de recta. Y cero ya no hace el victo bueno. Simplemente se va. Eso fue el boss. Van a ser mucho más boss. Así. Van a ver mi velocidad que puedo sacar con cero. Y... Ganamos. War Chill. Cubre de disparos enemigos y contraataca. Chill Sheldon. Ex escorta de seguridad. El protege al Dr. Jim. Quien era muy importante en el laboratorio. De repente el Dr. Jim se volvió un Maverick. Sin embargo fue capaz de controlarlo. Los Maverick Hunter marcaron a Sheldon como Maverick. Solo por haber sido creado por Gate. Sheldon no pudo soportar ser castigado. Y se... Y el... Se terminó. Eso es un error del fansub. Y grabamos. Bueno. Esto fue el Let's Play de Mega Man X6 parte 2. Espero que les haya gustado. Ya revelaremos más secretos que tiene este juego. Sobre todo el que tiene cero. Y... Bueno. Muchísimas gracias. Chau chau. Cuídense. Chau.